¡Aquí nos falta! Son racistas, en su mayoría, clasistas. ¿Por qué no usó condón? Esto se gritaba en las calles, no esas payasadas de... ¡Ay, en miles no se toca! ¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Bueno, pues aquí en el hermoso estado de Nuevo León nos encontramos con frío, mucho frío. Ya no son las tierras áridas aquellas de las que hablaba Plácido. No, ahora son tierras muy friolentas. Pero muy contentos, muy contentos de estar con ustedes, de estar en casa, ya próximos a recibir la Navidad, el Año Nuevo que también se acaba. Bueno, eso después hablamos. No, 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 de eso hay que hablar. Ah, de eso hay que hablar, muy bien. Claro que sí. ¿Los vamos a dejarlas a un lado? Pues no podemos, así del todo no, pero nos vamos a concentrar también en asuntos que son de vital importancia, como es la cierta de la Navidad. Eso, muy bien, muy bien. Entonces, a ver, platícanos, Tere. Bueno, pues estaba yo pensando, Raúl, que ahora que se presentó esto del primer semestre de inflación, en el mes de diciembre del 7.77, o sea, el más alto de los altos puntos de la inflación, pues, ¿qué vamos a hacer de cenar, Raúl? Pero yo tengo otros datos, ¿eh? Digo, a mí no me hagan el cuento, ¿verdad? Ay, menos mal, porque así apuesta que me vas a hacer una buena cena. Entonces vamos a ver tus datos. Ok, bueno, pues no son míos, son del periódico El Norte y, pues, van narrando, ¿verdad? Cómo es que se ha incrementado lo que son, este, todos los precios. La cena más cara en 25 años. Así es, esto está lindo, ¿verdad? No sé qué esté pensando nuestros amigos de qué van a ver, qué es lo que van a ver para, para, este, para cenar, ¿no? ¿Qué va a haber en casa? A ver si nos pudieran platicar, porque miren cómo están los precios. Pues, ya hacer tamales, todo, todo se incrementó, mira, varía de un 14, un 27, un 9, un 59. Tamales, 11%. La naranja, la naranja. La naranja. La lechuga también, lechuga romana, no, pues, sin lechuga. Y, a lo mejor, sin hoja de tamal. Y sin tamal, ay, no, no. Qué barbaridad, hombre, pero, ¿cómo? El espagueti también subió, más 25, la papa, la papa carísima, 41 pesos. Oye, ni yendo a buscar a los mercados, está carísima la papa, ¿eh? Oye, este comparativo tiene varias fallas, ¿eh? A ver. La primera es, ¿dónde están las cervezas? No las veo. A ver, vamos a buscar la cerveza, se te perdió, mira, ¿qué están? La 14%. Sí subió también. Bolas, bolas, bolas. No puede faltar el refresco. La coca, 7%. 7, la champaña, no, 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 no teníamos el plan, pero bueno. ¿Cómo es posible? Más 9%. Ahí estamos viendo el tomate. Oye, pues, entonces. Oye, el kilo de tomate, 40 pesos. 40 pesos el kilo de tomate, qué barbaridad. Hace poco había encontrado una oferta del aguacate. Bueno, mira, para empezar, vamos a tomar decisiones. A ver, ¿qué vamos a hacer? Bueno, primero, las naranjas, 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 para afuera. Vamos, eso no lo compro. Plan banco, plan copa afuera. Ay, ¿cuál es el plan B? El plan B, ¿sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Huebitos con tocino. No, 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 no. Este, creo que nada más solitos. ¿Qué barbaridad? De verdad es que, ¿cómo han subido los precios? Y allá en Palacio Nacional dicen que no. Tienen otros datos. La papa, 32% de aumento. Bueno, esta es una variación que sacó el periódico El Norte comparándolo con el año pasado, ¿verdad? ¿Cómo es que salió la cena de Navidad? No, 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 no. Pues sí nos va a salir muy cara. Ahí se va la guinalda en la pura cena. Caray, Tere, pues qué pena me da, pero pues este, pues te haré unos tamalitos. Unos tamalitos nada más, porque no coge casi nada más. Ay, qué caray, no, pues a lo mejor hasta nos convenga. Bueno, pues ahí están nuestros amigos. Bueno, pero espérame, pero bueno, independientemente de que de estos obstáculos materiales, lo que no ha disminuido. Recomienden, recomienden qué podemos hacer y que no sea muy caro. Pasar la gusta en familia. Eso es lo mejor, ¿verdad? Pasar la gusta en familia, con los hijos, con los nietos, con los amigos, amigas, conocidos, conocidas, desconocidos, no. Porque esos son muy gorrones. Pásenla bien estas navidades. Saludos a Pum, que nos ayúden. Sí, que nos, que nos, que Dios nos ilumine, nos guíe a quienes somos creyentes y a los que no, pues también disfruten las fiestas de esta, de este fin de semana. Y sigamos trabajando por el bien de nuestro país y vuelvo a repetirlo, de nuestras familias. Entonces, por parte de Tere y un servidor, y de Detona, por supuesto, les mandamos nuestros mejores deseos. Muy bien. No importa que compren poquito. Además, a lo mejor nos podemos poner a dieta. Entre todos, fíjate, entre todos. Nos ponemos a dieta. Pero ese es en enero. Ah, bueno, está bueno. Ese es en enero. Tiene que ser el lunes, ¿sí o no? Oye. Tiene que ser el lunes. Tiene que ser el lunes, muy bien. Saludos también a Guillermo Hurtado. Bueno, pues déjenme contarles que el presidente estuvo también haciendo el resumen de las, pero es de las mentiras, ¿verdad? De las mentiras que se dicen durante la semana. Y dice que algunas de plano están de rita, ¿no? ¿Por qué? De las mentiras que le dicen. Dicen, no, pues recuerden, y menciono una frase, que él dice que hay mucha fake news. ¿Quién es quién en las mentiras? ¿Verdad? Ya ves que él tiene su sección. Puede uno estar muy enojado, por eso en política y en cuestiones que tienen que ver con el público, hay que contar hasta 10 y respirar profundo y serenarse, no enojarse, porque muchas cosas se hacen con pasión. AMLO. Ah, AMLO. Pero debe haber un equilibrio, corazón caliente, cabeza fría. Así es como él actúa. Ah, ¿él dijo eso, no? Pues él dice que así debe ser. Pero ella actúa al revés. Bueno, pero da el consejo. Siempre pasa así, siempre pasa así. Es que se va. Es que se va. Das el consejo y luego es difícil. Es que está en el púlpito. Es difícil. Está dando su, su, su homilía de buena fe y de cariño y de amor y no balazos, puros chingazos. Pues sí. Oye, pero déjame decirte que también el presidente Biden esta semana dijo que no le gustó para nada la visita que tuvo ahí. Bueno, la visita no, de Zelensky al presidente Biden de Estados Unidos, porque le dijo bienvenido a América. Y dice, espérate, ahí está Perú, ahí está. No, 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 perdón, no. Ahí está México. Se estaba refiriendo a la América, a las águilas de la América y no a los rayados y a los tigres. Ah, pues ahí está la clave, hombre. Ahí, pues sí. Pues por eso se enojó. Sí, por eso se enojó. Potosí, no mencionó Necaxa, no mencionó a Guadalajara, no mencionó a San Luis Potosí. Pues no, tiene razón en enojarse a ambos. Ah, bueno. Entonces es que Biden está bien, está bien cerrado. Ahí es donde está la cosa, ¿verdad? Pues déjame decirte que ahí tenemos un audio donde podemos escuchar ese momento en el que se sintió muy ofuscado, ¿verdad? O sea, dijo, pues. Ah, entonces ahí actuó con el hígado caliente y la cabeza fría. No, pues ahí más o menos, ¿verdad? Medio tranquilito, se veía algo frío, frío, frío. Pero sí hizo su señalamiento. Ayer mismo llega el presidente de Ucrania y mi presidente, porque lo estimo, de Estados Unidos y que además me dice constantemente que tenemos que tener una relación con un pie de igualdad y pone en su Twitter, le dice al presidente de Ucrania, bienvenido a América. ¿Qué pasó, presidente Biden, con tu respeto? América somos todos. Y suele pasar que en Europa y en otras partes, cuando se habla de América, pues es Estados Unidos, pero América es el Perú, pues es Guatemala y es Belice y es México. Yo no digo que se le dé la bienvenida a un presidente, lo que no me gusta es el modito. ¿Cómo viene a América? Hay que empezar ya por cambiar eso. Es bienvenido a Estados Unidos. Bueno, pues ahí está. ¿Sabes qué se me hace? Que estos asesoramientos vienen desde la casa, donde les gusta mucho la historia y están dependiendo y que nos pida perdón España y que se traigan el penacho. Se me hace que esos asesoramientos vienen de casa. Ay, que mi querida Tere. No estoy de acuerdo. ¿No? No, eso viene de la pendejez de la cabeza de AMLO. Estados Unidos se llama oficialmente Estados Unidos de América, de Norteamérica. Y en inglés se dice United States of America. El caso mexicano, nuestro nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. Y nos decimos México. ¿Verdad? Señor AMLO, estudia usted, hombre, por caridad de Dios, hombre, ya no diga tantas pendejadas tan seguido, hombre. Bueno, fíjate, yo pensé que a lo mejor cuando, este, pues, manda mensajes desde el cúlpito mañanero, pues había temas ahí más profundos, más trascendentales, que sí tenemos pendientes, ¿no? Perdóname, perdóname, este es un mensaje profundo. De nación a nación. De nación a nación. Es una pendejada profunda. Oye, pero ya se arregló uno de T-MEC. No, todavía no, todavía no, todavía no. No, pero prácticamente tienen todos, ¿eh? Es, los mensajes de este señor, el que acabamos de escuchar, es una, un mensaje de una pendejada profunda. Bueno, pues ahí está. Entonces, lo que no le gusta es el modito. Eso fue lo que dijo. Y a mí no me gusta el tuyo. Digo, el de hablo, ¿eh? El tuyo no. El tuyo no. El tuyo sí me gusta. El tuyo sí me gusta. El de hablo, señor, no me gusta. Bueno, y por ahí tenemos también otro, otro Twitter de Vicente Fox. Vamos a ver qué es lo que él menciona, hace unas críticas ahí medio, medio ácidas, que ya estaba yo pensando en hacer el listado de los más ácidos de este sexenio. Bueno, del sexenio no, vamos a ponerle del año. Del mes, del mes. O del año. Del año, ¿verdad? Ok. Ok, ¿qué dijo? Pues ahí está, ¿verdad? Si ya normalmente la corrupción. Si ya normalizan la corrupción. El autoritarismo, la inutilidad, el ataque a la libertad de expresión, los feminicidas, la falta de vacunas y medicamentos, el aumento de la pobreza, las lealtades sobre las capacidades. ¿Qué más les da el plagio? Bueno, pero tiene razón, desafortunadamente, aunque sea así. Pues no es ácido, este mensaje no es ácido. Pues para Andrés Manuel debe ser. Ah, no, para él sí, pero para nosotros no, pues es una descripción muy clara. Un listado completo de todas las arbitrariedades que se han presentado. Y cinismos, hipocresías, no mentir, no robar, no traicionar, y todo lo hacen al revés, totalmente. ¿Qué más, mi querida Tere? Bueno, pues esto tiene que ver precisamente con lo del plagio, y es aquí donde yo quiero platicarles que Yasmina Esquivel, quien, este, pues plagió a Edgar Ulises Baez Gutiérrez, no fue la única. Ha habido otros que también lo han plagiado. ¿Qué plagio? Oye, pues la tesis, qué terrible, me dan ganas de leerla completa nada más para saber que, o sea, pues todos la quieren plagiar, ha de estar buenísima. Pero aquí también es curioso, no crees Raúl, nadie se dio cuenta. Ah, bueno, pues era la misma la que la revisaba, ¿verdad? Mi querida audiencia, tengo la impresión que ahora Tere nos está dando información a cuentagotas para que vayamos adivinando, ¿verdad? Pues ahí les va, con más claridad y precisión. No porque Tere nos lo haya dicho. A ver. Ya nos dio la introducción. No, 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 es una buena introducción, es una buena introducción. Yasmina Esquivel es, actualmente es ministra de la Corte de Justicia. Es ministra, pero no dices que no la quieres llamar así. Me estaba diciendo que para ti ya no era. Pero para mí no lo es. Bueno. Ok. Y aspira a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ella obtuvo su título de abogada, ¿verdad? En la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de México. Y aquí estamos viendo la nota de latinos, que fue la que desencabezó todo lo que ahora... Elaborada por el maestro catedrático Guillermo Sheridan. Que es ahora lo que ha puesto a las redes, pues a ver, ¿no? Porque todo el mundo está hablando acerca de este plagio. Bueno, aquí vemos la nota que desencadenó todo. A ver si podemos leerle. Mira, aquí está. Este es el autor. Julio, que acabas de mencionar. Guillermo Sheridan. Ah, Guillermo Sheridan. Sí. Guillermo Sheridan, porque ustedes tengan una idea, es catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace decenas de años. Es un tipo muy respetable, muy distinguido, un buen abogado y un buen académico. ¿Por qué lo hizo? Porque simple y sencillamente no puede dejar pasar esta arbitrariedad que está afectando, fíjate... Por machista. No, 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 no. Eso fue lo que dijo la directora de tesis. Sí, la señora Marta, Marta Rosario, no sé qué cosa, ¿verdad? Ahí viene el nombre, ¿verdad? Sí. Bueno. No, esas son defensas, este, defensas muy pobres. No, simple y sencillamente no puede ser que se estén plagiando las tesis para favorecer a unas personas, unas cuantas personas y el resto de los alumnos tienen que cumplir a fuerza con elaboración de su tesis. Pero además esta señora, esta maestra, por ahí tiene el nombre, si lo bajas un poquito, Henry, por favor, la maestra que es asesora... Se llama Marta Rodríguez Ortiz, la asesora. Marta Rodríguez Ortiz, que es asesora de tesis en la Facultad de Derecho, ya hizo su negocio, Tere, fíjate, lleva más de... Vende tesis. Vende tesis, vende tesis y firma además, que ella ya la revisó. La zavala. La zavala para que puedan pasar al examen profesional presencial del alumno con los maestros designados. Pero, y el primero sí es el que la escribió o tampoco, o ella la escribió y se las vendió a todos. No sé, el génesis de ese problema no lo conozco. El tema es que este muchacho, Esquivel, no, no, este muchacho, Baez, escribió la tesis y un año después, casi la misma tesis, Yasmín Esquivel la presenta en su presentación de tesis profesional para graduarse como abogada y resulta que estaba plagiada. Pero no solamente eso, Tere, se han empleado otras dos más. Sí, hay otras dos. Son cuatro, un cuatro. La otra fue en dos mil dos y la otra fue, perdón, dos mil ocho y la siguiente fue en dos mil diez. Entonces, esta señora, Marta Rodríguez, pues es una sinvergüenza. Marta Rodríguez Ortiz. Es una sinvergüenza porque se ha dedicado durante muchísimos años, según sus datos oficiales, a dar asesoría a más de quinientos alumnos con tesis que ella ha firmado. Te podrás imaginar la cantidad de muchachos que presentaron tesis plagiadas y no estamos enterados. ¡Qué vergüenza, de veras! Bueno, pero déjame contarte que el presidente no es que minimice, pero dijo que más daño hizo el que escribió este reportaje. ¡Ah, caray! Sí, y más daño también hacen todos aquellos periodistas orgánicos. Ah, 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 vemos unos que no son orgánicos. ¿Cómo está eso? Vamos, bueno, pues, viscerales, me imagino que es lo que él quiere decir. No, 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 no interpretes. Si él dice orgánicos es que los otros son inorgánicos, que no tienen cerebro. No, no, no. Eso sería acéfalo, amor. Acéfalo, bueno, acéfalo. Eso sería acéfalo, acéfalo. A ver, vamos a escuchar este audio porque, pues, sí llama la atención que se defienda lo indefendible de alguna forma, ¿no? Aunque reconoce que es la autoridad competente. Ahí va. Por verlo la autoridad competente, yo, en este caso, no soy objetivo del todo, porque confiesa, no soy objetivo del todo. Sí, considero que cualquier error. Dele. Anomalía. Échale, échale. Cometida. La ministra Yasmín, cuando fue estudiante, cuando presentó su tesis de licenciatura, es infinitamente menor al daño que han ocasionado a México. Krause y el señor que hace la denuncia. Sí. Le han hecho mucho daño a México. Entonces, por eso, este. Dios mío. Digo. Dios mío. Cállelo, por favor. Cápenle la boca. No, déjame. Porque sostengo de que ese grupo ha convalidado el saqueo o fue partícipe convalidando el saqueo que se cometió en México en el periodo neoporfirista. A lo mejor me equivoque con lo de la ministra, pero prefiero eso a tener la razón con estos intelectuales, orgánicos, alcahuetes del régimen conservador. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Te vamos a inventar rocas. Todos esos que están pidiendo que se castigue a la ministra han cometido delitos mayores. Hasta ahí. No estoy justificando. El asunto es que, pues, él dice que Krause y el escritor de la nota, Sheridan, ellos son, pues, más desastrosos, ¿verdad? Que la que se planteó la tesis. Oye, tú, 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 tú. Pero déjame decirte. No, 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 no. No te aceleres. Ándale, ándale. O sea, esta ha sido una semana muy intensa, Raúl, porque, pues, lo que pasó con Ciro. Que Ciro, pues, primero le dijo, oye, le siento mucho que te hayan dado, que el atentado, que bueno que traían los, este, los vidrios. La camioneta blindada. Que la camioneta estaba blindada y todo. Pero al otro día volvió a remeter y mucha gente en redes empezó a decir que a lo mejor fue un autoatentado. Y él lo llevó a la mañanera. Y entonces dijo, ah, bueno, si algunos creen eso, pues, no lo descartaría. No exactamente que él solo se lo hiciera, sino los conservadores, sus enemigos, para tratar de alterar el asunto. Pero esta campaña emprendida, desde que llegó, contra los periodistas, contra todo aquel que saque alguna información que afecta a lo que él hace, son desacreditados. En lugar de darles un reconocimiento, qué bueno que le exhibió, que todo surgió a tiempo. Porque hay una falta, este, a la intelectualidad ahí, ¿no? O sea, hay un plagio, no de una ni dos hojas. O sea, yo creo que si le diéramos un reconocimiento a la ministra, sería por la mecanografiada que se aventó. Porque en ese momento no había copiar y pegar. Debió haber estado ahí, trabaja y trabaja. A lo mejor contrató a alguien. Ah, ya la, hasta eso le desacreditas, hombre chihuahua. Es que yo soy, es que yo soy un conservador fifí neoliberal. Oye, no le das ni un mérito a la mujer. Pero es que, ¿cómo puedes darle un mérito? No, pues no, no lo tiene. Un mérito moral a alguien que compra un título, que plagea una tesis, que empieza a actuar como abogada, que ha de haber defendido a una gran cantidad de clientes, ha de haber hecho trabajos profesionales. ¿Sabes qué me da miedo? Que no, y después aspira a ser presidenta de la zona de la Corte de Justicia. No tiene calidad moral. A ratito, me da miedo que a ratito, investigándole bien, entre todos los diputados locales, federales y demás, que se ostentan con grandes puestos, puedan tener algún asunto de ese tipo también. No lo dudes. Que se van a pasar por licenciados. No lo dudes. Oye, hay una canción aquí, ¿verdad? Sí, 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 no lo dudes. Puro licenciado, pero... No lo dudes. Tere, yo te he platicado la experiencia que tuve allá en Concaná, con la Ciudad de México. Con lo que se hizo pasar por contador, ¿no? Así es, que contratamos a un contador que fue recomendado por unos familiares. Y resulta que tenía la sédula profesional falsificada. Pues eso está muy mal. Pero déjame contarte algo más y a nuestra audiencia también. Recuerdan que Enrique Peña Nieto también hizo lo mismo, pero él era presidente. Ah, ¿y eso qué? Pues a él no le pasó nada. Ya estás como manlo. ¿Le pasó algo? No le pasó nada. Ah, bueno. No, espérame. Ay, bueno, no lo estoy justificando. Es ahí donde estamos mal, hombre. No lo estoy justificando. Ah, pues, teniendo mucho cuidado. Porque si no, se acaba el programa. No, quiero presentar la evidencia que le da nombre a este programa. De las tremendas... ¡Pendejadas! Que cometió Citlali y otros morenos en su momento. ¿Por qué? Porque en ese momento sí decían que era muy indigno que alguien flaqueara, había esos tuits donde ellos se enojaban. Acusaban. Mira, aquí está. Si normalizamos el plagio en cualquier nivel, no seremos capaces de combatirlo en ninguna de sus expresiones. ¡Bravo! Citlali, bravo. Eres la única que no está pendeja. Pero lo dijiste hace varios años. Ah, sí. O sea, ese tuit se pasó, ¿verdad? Y aquí tenemos a Antonio Antolini. Antolini, que también siempre está muy defensor, ¿verdad? De la 4T. Dice, no tienen vergüenza. El plagio es robo. Es tomar algo que no es tuyo y hacerlo pasar como tal. Es lo más deshonroso. ¡Bravo! Antonio Antolini. ¡Bravo! A ver, a ver. ¿Y ahora qué van a decir? Pues no sé. ¿Qué van a decir de Yasmín? Porque ya le podemos ir licenciada. Pues no sé, pero ellos son así. Ellos son así. Ellos dicen lo que les conviene en su momento. Y cuando reciben la instrucción o se sienten que deben de defender a alguien que pertenece al grupo de la 4T, sin pensarlo, se van directamente a la defensa. De seguro al ratito vamos a encontrarlos. ¿Me permite ser un poquito vulgar y corriente? Buenas noches. Lo que dijo AMLO hace unos minutos que lo escuchamos aquí en el video, no lo estamos inventando. Esa es una de las grandes cualidades de este programa que acreditamos las cosas muy bien. Él dijo, no es que Krause y Sheridan le hicieron más daño. Más daño. Más daño que esta muchacha. Lo que esta señora. La muchacha. Esta señora ministra, así lo dijo él. Pues está como aquel que lo acusan de haber violado y haber embarazado a una muchacha. Y el muchacho dice, no, pues si no me fue la putita. No hice nada mal. O tengo otra, que no es tan vulgar, pero que también es real. ¿Se acuerdan de aquel alcalde, presidente municipal en Colima, que lo cacharon, desvió y robó unas cantidades importantes del municipio? No recuerdo el nombre, pero era en Colima. Ah, sí, que nomás robé tantito. Pero sí, nomás robé tantito. No sean cínicos, señor presidente. No diga usted más pendejadas, por favor. Y todos aquellos que apoyaron, criticaron a Peña Nieto con toda razón, no me salgan ahora, que no me salgan ahora, que Yasmín es una santa, pura, inmaculada, abogada, egresada de la UNAM, legítimamente. No sean mentirosos, eh. Ahora, se viene un pleito grande, Raúl, porque la facultad, en este mismo sentido, porque la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ya dijo que va a iniciar todas las investigaciones. De, perdón, de la UNAM, de México. De la UNAM, sí. Sí, de la UNAM. Este, ya dijo que va a realizar todas las investigaciones que sean necesarias y van a tener que proceder al respecto. Y creo que va a salir mucho de esa cloaca de las tesis falsas. Es, es algo que va a dar para, para mucho. Y deja tú que firman. Ese es el asunto. Que firman con, con la autoridad que les da un título que no tienen. No, ellos no tienen la culpa. ¿Quién firmó? Pues no, no, la que tiene la culpa es Marta Rodríguez. Pero no hay un equipo detrás que debe investigar lo que ella vala. O ella sería sola. Estoy de acuerdo contigo. Y ahora, por eso la UNAM, fíjate, por eso la UNAM, desde hace algunos años, contrató un servicio, un software de computación para vigilar que las tesis no sean plagiadas. Y van a someter la tesis de Yasmín. Y a Yasmín. La van a someter a este software con el objeto de revisar cada una de las hojas y confirmar el plagio que se llevó a cabo. O sea, no va a haber, no va a haber vuelta de hoja. No la va a haber, esperemos, si se actúa correctamente. Bueno, bueno, pues eso pasaba en ese tiempo porque, bueno, al menos aquí en el estado de Nuevo León, ya no es necesario presentar una tesis. Simplemente con que demuestres tu experiencia, ella ya le hubieran entregado su título sin necesidad de... Pues ya la demostró, es una fija de la matatena. Este... Tiene mucha experiencia en eso. Pero le hubieran dado el título, nada más por trabajar determinado tiempo en el área. Por eso, pero, pero, Tere, no nos dejemos, no nos confundamos. Las reglas cambian. No nos confundamos. En aquella época tenía que presentar tesis y presentó una tesis plaqueada. Ese es el punto. Bueno, pues ahí está. Pobre situación. Difícil, terrible en que se encuentra porque, pues, ha sido ya bastante su imagen deteriorada después de estar ya postulada casi para ser, oye, un puesto tan, 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 este, sobresaliente como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, casi llegar a tocarlo. O sea, estaba ahí, cabrón. Iba para tocar los dinteles de la gloria y se cayó en el infierno. Y viene esto. Por haber cometido una pendejada en tu juventud, Yasmin, no tocaste los dinteles de la gloria. Qué bueno, qué bueno, porque imagínate nada más lo que hubieras hecho tú, qué papel hubieras hecho tú en la Suprema Corte de Justicia. Qué vergüenza. Pues ahí hay que estar muy pendientes de lo que vaya a suceder. Y esto va a suceder, ¿sabes cuándo, Tere? ¿Cuándo? El 2 de enero. O sea, de este lunes que viene al siguiente es la elección del presidente de la Suprema Corte de Justicia que se hace entre los 11 ministros que la integran. Pues mira, evidentemente ella ya no. Y si hubiera una mujer, yo creo que Margarita Ríos Fajar, y siempre la he visto como una gran mujer, pudiera ser, si pensamos en femenino. Lástima que tú no puedes votar. No, yo no voto, pero yo considero que ella ha hecho un buen trabajo, que ha sido muy imparcial, que no se ha sometido. A pesar de que fue promovida y recomendada por Andrés Manuel López Obrador, no se ha sometido a los caprichos del inquilino del Palacio Nacional, que dice pobrecito, que hizo un error pequeño, casi no cometió ningún pecado. Su corto plazo que tuvo ahí por el SAT, ¿verdad? Hizo buen papel. También hizo muy buen papel, y bueno, pues eso amerito que yo voy a llegar a ese puesto de ministro. Caray, caray, muchas cosas estamos por vivir en los días y semanas que vienen, ¿verdad? Muchas, muchas, muchas. Muy bien. Bueno, pues eso sí, sí, estaba rodeado de muchas, ¿no? De muchas. Muchas, muchas. Muchas situaciones así, este, complicadas, que dices, ¿cómo, este, pasaste tantos filtros para llegar ahí? O sea, la ola de corrupción. Claro. La ola de corrupción. Porque no es solo la maestra que acredita su tesis. Estamos hablando de quienes, ante quienes la presentan, que debieron estudiar. Bueno, no había, a lo mejor en esa época esos filtros. No, no, no. Y batallaban. No, no, no. Porque ahorita lo metes a un sistema y te dice qué párrafos exactamente y con la surda te detecta. Mira, este, este, este plagio. Este tema del plagio de Yasmín va a tener varias consecuencias y varios efectos colaterales. Uno en la UNAM, dentro de la UNAM, por supuesto. A lo mejor una revisión ahí grande. Dentro de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y los que pensaban plagear ahorita, pues ya. Dentro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro de Palacio Nacional, porque esto es evidente, es un, es un, una, un acto de corrupción tremendo. Sí. ¿Verdad? Y el Quito, quién sabe cuántos miembros del gabinete y del gobierno. Van a saltar al rato, porque tampoco tienen. Van a saltar, van a empezar a huir en forma orgánica. Para que no se los rieguen, ¿verdad? Muy bien. Este, pues, ahí está la carta. Estamos viendo la carta que, que, que escribió Marta, pero, oye, la maestra tiene muy mala redacción. ¿Qué querías? Aquí estamos viendo que hay varias situaciones. Para empezar, ¿por qué maestra lleva M mayúscula? ¿Por la M de qué? Ah, porque es una maestra. Es una maestra muy fregona. Se empodera la M ahí, ¿verdad? Ay, no, pues, durante este tiempo, este. Cuarenta y cinco años. Todo el tiempo, dice, es presente, o sea, no está hablando de una situación que pasó hace treinta años, es durante ese tiempo, ¿verdad? Ah, durante este tiempo he asesorado. Ah, bueno, eso sí está bien, porque todo el tiempo asesoró. Pero sí ahí se ven, este, algunas situaciones de incorrección. Bueno, pues, ella quiso defender, no me ayudes, comadre. No, hombre, no. Pero, 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 pero además, no, no, no está diciendo ni siquiera el nombre de su A, de su A. ¿A quién la diría? Anterior, de su anterior, este, ¿cómo se llama? Alumno, Baez. Oye, pero espérame, o sea, ¿qué redacción es esta plataforma latina? O sea, ¿a quién? ¿La plataforma la va a leer? No, la plataforma va a decidir que no le pasó nada. Con relación a la nota publicada el día de hoy en su, en su portal de Internet Latinos. Y la N, ¿por qué? ¿Por qué creció? Pues, porque así son. La N de Nus. Creo que así es el logotipo de Latinos, ¿eh? No. No estoy seguro. Bueno. Comunico a usted que tengo 45 años de trayectoria como maestra de diferentes asignaturas de la Universidad Nacional Autónoma de México y la Facultad de Derecho de esta Máxima Casa de Estudios, así como la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, UNAB. Durante todo este tiempo he asesorado más de 500 tesis, ella sola se pone en evidencia, madre santa. Ay, Diosito santo. Bueno, pues ahí está su carta, ¿verdad? He sido directora del Seminario de Derecho del Trabajo, de Seguridad Social y Derecho a Grado de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, pues a investigar todo donde ella tocó, ¿no? Para, para, este, tratar de darle claridad. Pero yo creo que sí ya le dedicamos mucho tiempo a esta pendejada, ¿no? Yo sé que es una pendejada muy grandota. Bueno, pero son todas las evidencias, Raúl. Son todas las evidencias. El presidente, te perdono. El presidente lo que dijo en orgánico. Dime si no es importante que nuestra audiencia esté enterada. Bueno, vamos entonces a, a, a otra. Una que, que, pues causó mucha indignación. Otra. Pero pues, no sé, a lo mejor a ti no te cause, que es el hecho de que Alito, de repente, dijo, pues, ¿sabes qué? Me voy a anotar aquí otros añitos más, porque si bien me va, este, pues voy a elegir y voy a meter mano con la elección del 23 y ya, pues, eso está, yo pienso que, no digo que esté regalada, pero pienso que el trabajo lo ha hecho específicamente a Riquelme en Coahuila, ¿verdad? Entonces, no hay tanto problema. En, en, en cuanto al México, ¿qué piensas tú? Al Estado de México. Al Estado de México. Pues el, el PRI tiene una, tiene muchas fortalezas, definitivamente. Tiene muchos grupos. Entonces, ahí él está encantado, ¿verdad? Pues sí, porque es el presidente del PRI. Bueno, y va a tener mano y siguen los negocios y todo, mira, tú vas aquí, tú vas acá, tú vas allá. ¿Cuál es el tema, dijo? Pues que ahora, dijo, pues también quiero la, de la presidencia, vámonos. Yo también quiero estar ahí en el 24. Entonces, se armó el PRI. No, como presidente. Ah, del PRI. Él quiere repartir los puestos. Alejandro Moreno quiere repartir todos los puestos para el 24. Pues vas a creer que tan pronto como él hizo su reunión, cita, la hizo por internet, muchos no levantaron la mano, no estuvieron de acuerdo. Y él pronunció que por unanimidad, pues se quedaba. Claro que muchos se enojaron. ¿Y si la publicación es otro tú, eh? ¿Sabes quién se enojó? ¿Quién? Se enojó Osorio Chong. Y se enojó también Claudia Rismasie, que ella también tuvo su tiempo de, de. Presidente. De presidenta del PRI. Sí, pero este, Alito en una ocasión sí le dijo a Osorio Chong, ay sí, tú muy chulo, andas calladito, mijo. O sea, andaba muy calladito porque también tiene mucha cola, Osorio Chong, así que tú digas, no hombre, qué bárbaro. A ver, a ver, mi querida Tere, mi querida audiencia. Bueno, 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 no encuentro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, con todo, con todo, con todo cariño. Con todo cariño. Mira, ahí está Riquelme, ¿verdad? Ah, pero, pero eso es interesante. Mira, se huele tantito, Henry. Algo que me llama la atención es el lenguaje que ahora tienen todos los políticos. Y quiero que ustedes me digan qué piensan de eso. Alito se la pasa. Ay, mi hermano, oye, hermano. Cuando lo han, este, sacado laida Sanzores, gobernadora de Campeche, los, los audios, este, que los han filtrado. Siempre se habla con sus, con padres, así de, oye, mi hermano, ponle tantita de lana y tú métete esta factura por acá, hermano, y así, ¿no? O sea, que hay muchos hermanos, tienen una sola madre. No, 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 no tienen madre. Espérame, pues resulta de que esta cofradía, donde se dicen hermanos, aquí también, estoy viendo que Riquelme es hermano, pero sucede en la 4T, dice, mi hermanita Sheinbaum, mi hermanito Ebrard, porque ahora todos los políticos se dicen así, mi hermanito. Porque no tienen madre, son huérfanos, mis cabrones, perdón. O sea, pero sí se han fijado, o sea, mi hermanita Claudia, mi hermanito Ebrard, mi hermanito Augusto. ¿Me dejas? Vamos a ir al audio. A ver, del hermano este también. A ver, ponlo, Henry, por favor. Tienen mi palabra, que todo el equipo de gobierno del Estado sabrá comportarse como exige la ley en el PRI, las y los verdaderos PRIistas. Nunca retrocedemos, porque sabemos bien que estamos entregados a proteger y a engrandecer lo que muchas luchas costó, sangre y esfuerzos de hermanas y hermanos, los derechos, la paz y la libertad de nuestra gente. Estamos conscientes. Soy PRIista, leal y de una sola pieza, como cada una de las personas que se encuentran aquí presentes. Y aquí, entre las y los PRIistas del mejor PRI de México, lo decimos claro y contundente, en este 2023, ni un paso atrás para defender los colores del PRI. Y mi compromiso de dar lo mejor de mi gobierno, con respeto a la ley electoral, para entregar los destinos de Coahuila a un gobernador emanado de las filas de nuestro partido. ¡Viva el PRI! ¡Viva Coahuila! ¡Viva México! Bueno, a él se le oye bien, porque Riquelme, lo que sea de cada quien, tiene toda la fuerza. Ah, entonces él sí tiene hermanos y hermanas. No, se le oye bien el discurso y todo, pero alito y levantar y gritarle y ensalzarse ahí. ¿Tú de veras crees que todos los políticos son buenas personas? Mira, yo creo que hay de todo en esta viña del señor. Hay buenos y hay malos. No podemos decir bueno, bueno, o malo, malo. Y en el mismo ser humano tenemos todo. Tenemos un diablillo que nos habla de un lado y tenemos el angelito que nos habla del otro. Que se queda mudo. Y a veces gana uno y a veces gana el otro. Mira, yo te voy a platicar una anécdota rápidamente. Hace muchos años que yo trabajaba en la Ciudad de México. Tenía yo una buena relación con un subsecretario en gobernación. Muy buena relación. El PRI estaba en su momento más fuerte. El subsecretario este tenía un poder tremendo. Y yo platicaba con él por razones de mi trabajo en forma, puedo decir que muy frecuente. Y en una conversación que estaba yo con él, me dice, a ver, a ver, Raúl. Él me decía, don Raúl, a pesar de que la diferencia da de ser enorme. Yo era un chamaco de 30 años. Sí. Me dice, oiga, ¿usted qué opina del político, del gobernador fulano de tal? Y yo le contesté, no sabía qué contestar, la verdad. Dije, no, pues creo que es una buena persona. Dice, ya lo fregó. Ya lo fregó. Dije, caray, ¿por qué? Pues dije que es una buena persona. Sí. Dice, mire, don Raúl, en política no hay buenas personas. Los que logramos sobrevivir en la arena política. Somos una bola de hijos de la matatena, caones, dándole mucha vuelta. No somos muy directos, cometemos muchos errores y los arreglamos con muchos entuertos. No hay gente buena en la política. Y ese es el caso de Alito. Si ustedes creen que tiene que estar un buen nombre en el PRI, ya se los hubiera cargado la fregada. Se necesita ahí alguien del tamaño de Alito para mantener el control de toda esa bola de gentes que lo rodean, de las amenazas que existen. No lo estoy justificando, que quede claro. Ni estoy de acuerdo. Estoy explicando lo que sucede en el sistema político mexicano, que no es el más deseado. Bueno, pues déjame decirte a mí en lo particular. Se me hace que Alito quedó muy quemado. ¿Será que he recibido mucha información? Uy, debe estar preocupadísima. Del Aida Sanzores. Pues no, no está preocupado porque yo no milito en el PRI y porque a él tampoco le importaría si milito en el PRI. Porque si yo militara en el PRI tampoco me haría caso, porque lo que hizo fue empoderarse y quedarse donde él quiso. Poniendo en riesgo quizás también a una parte de la gente que piensa en aliarse. No digo del partido, porque el Partido Revolucionario Institucional la gente suele ser muy fiel. Pero sí, a lo mejor unas organizaciones se sientan decepcionadas porque Alito haga lo suyo. Pero voy a lo siguiente. Es por estrategia, ya no es porque se quiere quedar, porque les voy a decir algo. Lo mismo hizo Mario Delgado y Citlaly. Ellos iban a terminar en el 23. Hicieron una reunioncita y alargaron su periodo hasta el 24. ¿Cierto? Cierto. Y lo mismo hizo Ricardo Anaya hace seis, ocho años. Sí. Cuando se adjudicó, autoadjudicó la candidatura a la presidencia de la República. Entonces, aunque caiga mal, debemos también darnos cuenta que es por estrategia, que todos lo tienen que hacer porque empezar a hacer un cambio, empezar a hacer todo el trabajo para elegir al nuevo dirigente, en medio de una situación que se va a presentar, estar enfocados. Ahorita la elección del 23 en Coahuila y en el Estado de México. Por eso lo hace. Y en el 24 la presidencia de la República. Digo, eso lo entiendo. Por eso lo hace. Pero también, también te quiero hacer un comentario. Sí. Por eso la ciudadanía se ha alejado de los políticos. Por eso los ciudadanos no creen en los políticos. ¿Por qué? Porque los políticos no son gente buena. En general, no estoy hablando de alguien en particular, estoy diciendo que todos son iguales. Ni hablo. No, no, perdóname, ese es bueno. Bueno, aquí Pong nos pregunta, pero que el PAN ya tiene candidato para el Estado de México. No, mi amigo, van en alianza con el PAN, el PRI, el PRD y creo que va de candidata, si más no me acuerdo, la diputada del Moral, que es una, una, que no es buena, tampoco, pero tiene una carrera política muy importante, con el objeto de ganarle a Morena y a la maestra Delfina, que fue secretaria de Educación, que se robó una buena parte del dinero de los, de los trabajadores. No se lo robó, sino que les pidió que se lo entregara, se lo descontó, ¿verdad? Ah, descontó. Se los descontó si querían seguir trabajando. ¿Cuál es la diferencia? Es que el lenguaje hay que, hay que maniobrar con él. Nomás robó, solo les dijo, si quieren seguir. Trabajando, vamos a descontar este dinerito. O acción, robo, mentira, traición, qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, mira, eh, tengo otra información. A ver, a ver. Resulta de que, pues. Ah, tú también eres del núcleo, del núcleo. No, 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 otros datos no. Estos datos son muy importantes. Todos sabemos que te volvió, se volvió, perdón, este, pues la situación del atentado de decir una nota que ha traspasado fronteras y que ha causado mucho malestar entre los mismos periodistas quienes firmaron una carta conjunta y todos aquellos que están en medios. No nos invitaron, pero. Este, no, pero como quiera si nos unimos en solidaridad. Eso. Por esta situación. Pero resulta de que el presidente había considerado que a lo mejor era una, no él, sino alguien lo dijo y él dijo, yo no lo descartaría. Voy a brincar ese audio para ir al siguiente. Pues como ha seguido la ola de ataques y lo vimos hoy y lo vimos hace unos tres, cuatro días, quiero que escuchemos este audio donde ahora también ataca a López Dóriga. Ahorita acabamos de mencionar dos, ¿verdad? Ahí va. Acá, o sí. Sí, López Dóriga se queja de que AMLO, pues también ya, ya lo inició, dijo, oígame, pues cómo, a días del atentado de Ciro, este, el presidente Mesita, en el lugar ahí de sus adversarios, ¿de qué se trata? Es lo que dice López Dóriga, ¿de qué se trata? ¿Tenemos el audio? ¿De ponerlo en el banco? Sí, ahí está. Ah, tenemos el audio. Cálmese. Sí, cálmese. Y no den más ideas a los criminales. Eso fue lo que pidió, este, López Dóriga. ¿Cuántos asesinatos van en lo que ha sido el sexenio? 141,763. Y sigue contando, ¿verdad? Delitos dolosos, ¿verdad? Delitos dolosos. ¿Y de periodistas cuantos? Asesinatos, asesinatos en general. Estoy hablando a periodistas 37. 37, ok. Entonces, pues vamos a ver ese audio, Henry López Dóriga, que se queja de, pues, de esto, precisamente, de que lo menciona el presidente, lo pone ahí en el banquillo de los acosados. Escuchemos. Que nosotros tenemos diferencias con los voceros del conservadurismo, entre los que está, y lo digo con mucho respeto, Ciro. Otra vez. Y López Dóriga, y Denise Merker, y Claudio X. González, aunque no es periodista, pero es Gonzalo. Y Lore de Mola. Y además, son diferencias que vienen de lejos. Porque dicen, es que se estigmatiza en las mañaneras. porque ahora se hacen las víctimas si yo les recordara lo que han hecho a ver, recuérdanos todo este grupo que son de la élite de lo más selecto de los medios de información que ganan hasta un millón de pesos mensuales y ni que fueran lumbreras igual que tienen una misión el proteger intereses de grupos Jorge de Ramos por ejemplo también debe de ganar como tres millones de pesos mensuales qué certeza ¿verdad? y así todos ellos y diferencias claro que tenemos bueno pues no dejó títere con cabeza ¿verdad? se aventó todo el listado de periodistas y déjame decirte qué dijo Ciro no pues otra vez primero me dice que lo sienta mucho y luego inmediatamente me vuelve a escupir la cara algo así dijo ¿verdad? que sonó bastante fuerte bueno ahí le vamos a dejar con lo de Ciro resulta de que el tribunal electoral determinó que Morena y Mario Delgado sí calumniaron a los opositores con la campaña de traidores a la patria ¿te acuerdas de esa campaña? estoy seguro que toda la audiencia se recuerda sí eso sí lo voy a dejar nada más como un detalle de que ya ya quedó aclarado pero déjame decirte que Claudia Claudia Sheinbaum ella este ya está haciendo la campaña mucho más intensa acá en el estado de Nuevo León órale ¿cómo? vamos a ver por ahí tenemos una imagen un tweet donde vemos un panorámico uno de los tantos pero se ha intensificado en algunos municipios me dicen que en Guadalupe en el municipio de Guadalupe no me digas ¿a poco tú crees que nuestra amiga Cristina está ahí involucrada? pues no sé la verdad no no tengo idea pero mira ahí está el panorámico es Claudia dime tu esposo esto es pero es Claudia Ruiz no no ves el perfil perdón no te suena Claudia los colores ay con eso ya me convenciste si los colores bueno ¿qué está pasando? esa no es campaña por supuesto que es campaña están violando la ley ¿por qué crees que hicieron todas las reformas en el plan B? pero todavía no pasa espérense que pase bueno por eso pero a ellos les vale gorro para ellos la ley es la ley no me digan que la ley es la ley o sea no es la ley no 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 por supuesto no 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 pero eso sí López Obrador dice con una seguridad y autoridad no robar no mentir no traicionar y lo primero que hacen bueno pues ahora te tengo otra para irnos a otro estado ay caray el cuñado el cuñado de cabeza de vaca ¿te acuerdas de cabeza de vaca? que fue gobernador de Tamaulipas por parte del PAN bueno pues el cuñado él se llama José Ramón Gómez Leal ¿sí? y por ahí tengo un tuit de Mario Delgado ¿qué crees? que hicieron unas encuestas y el cuñado de cabeza de vaca que lo andaban casi persiguiendo y queriéndolo meter a la cárcel ahora es el candidato de Morena explícame eso al Senado porque recordarás que se va a hacer una elección ahí extraordinaria mira la foto ahí está el cuñado ¿qué entiendes tú de esto de la política? es que tú no 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 Tere pues es que tú no lees bien hombre ¿cuál es el nombre paterno de este cuate? paterno Gómez ¿no? sí ¿y cuál es el materno? Leal ah pues ahí está pues es que es muy leal a la 4T a la 4T ¿y a su cuñado? pues es que a lo mejor va a entrar el senador para proteger a su cuñado para que no acabe en la cárcel ¿y habrá una negociación ahí? pues volvemos a lo mismo no hay políticos buenos hombre ¿cómo se o de plano estarán enojados en la familia? pues no creo que no creo que vayan a estar muy enojados ya ha pasado ya ha pasado ya ha habido casos donde el hermano no está de acuerdo con que el hermano esté en la 4T y así ha pasado sí, 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 lo sé pero qué tal los Monreal en Zacatecas ah los tres hermanos han sido de bueno fíjate Ricardo Monreal fue gobernador de Zacatecas por el PRD sí ¿de acuerdo? ¿verdad? sí su hermano actualmente es es gobernador por Morena sí y el tercer hermano es presidente municipal de Fresnillo por el PRI o sea pues ahí se mueven se acomodan no son buenos son pues negocian ¿verdad? pues sí y se cuidan pero entonces ¿ahí qué hay? o sea hay un ¿qué es esto? ¿qué negociación? no hay es un pacto maquiavélico de protección entre los grupos políticos y se jalan la cobija pero no les tiran de más para que no queden de estudiar mira aquí Valeria sabe lo que pasó ya me está explicando el cuñado siempre ha querido ser candidato y cuando cabeza de vaca no lo quiso poner se enojaron toda la familia con él la familia de su esposa no se lleva con cabeza de vaca gracias gracias Valeria gracias pues todo tenía una explicación así claro pues vamos a continuar con más más información ya casi ya casi se nos acaba el tiempo ya ándale vámonos déjame le corro bueno me voy a brincar la de Samuel porque Samuel siempre va a estar aquí presente Samuel este que es un VIP de las pendejadas de la semana sí me lo voy a brincar ese fue a Europa y regresó y aquí anda medio paseando un poco ¿verdad? se toma fotos le gusta mucho tomarse fotos como que están obras sí se pone sombrerito ese naranja y ya la foto con la gente yo por eso me pongo su sombrero para ir trabajando para que parezca que va a picar pico y pala no sé qué parece muy bien bueno Lili Telles vamos con Lili Telles hizo la guapa de Lili Telles pues Lili Telles ella sí ha sido muy ácida todo el año y ella dice que por definición no puede ser servir ser servil servil no puede ser servil no se puede ser servil y honrado al mismo tiempo o eres uno o eres el otro o eres el otro holas vamos a a ver esto oye pues esto se lo dijo a Jacob ese es un mensaje profundo lleno de sabiduría filosófica de cómo se llama de Socrates o de Platón mira es que Jacob dijo que fíjate lo que dijo ahí está somos serviles al presidente y a mucha honra ah híjole eso dijo Jacob eso dijo Jacob ok y entonces parafraseando o jugando con estas palabras servil dijo pues no se puede ser servil y también honesto pero lo que eres eres un ser vil como que eres ingeniosa la Lili muy ingeniosa no ella ella como comunicadora es estupenda estupenda entonces no puede ser servil y honesto y honesto pero tú lo que eres eres un ser vil muy bueno eso fue lo que bravo Lili bravo 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 bueno ahí está muy bien y que nos falta mi querida Tere porque ya pues Perú 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 te acuerdas que al presidente le dieron una bebida mágica que lo hizo decir cosas que él no quería si eso lo tocamos la semana pasada ya no quieres que se toque no si por supuesto no tú échale no 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 ándale ándale no te me no 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 Tere perdón perdón audiencia bueno tengo la imagen de la familia que llegó a México porque a pesar de que nosotros nos metemos con otros países somos muy respetuosos el presidente casi andaba buscándolos y que se vengan por favor tráiganselos y ya los tenemos en casa ya están en México a la familia de de Pedro Castillo ya están aquí instalados ¿verdad? vamos a ver la foto para para conocer a los inquilinos ellos son ya vinieron ¿verdad? nada más aquí están ¿qué dice ahí? qué chulada ahí tenemos a la mamá al hijo mayor y a la hija menor así es pues ellos no tienen la culpa de lo que está viviendo allá el marido y el papá ¿verdad? digo este siempre las familias a final de cuentas o o disfrutan los éxitos del papá o disfrutan los fracasos perdón sufren los fracasos del mismo como es el caso de esta familia sí que está separada de su país pobrecillos sí pues la la situación es que lo pues ellos vinieron y al otro día llegó el embajador porque le dijeron papurri lo expulsaron por persona non grata Pablo Monroy le dijeron ya vete para tu casa y nosotros mientras tanto pues le dimos asilo a la familia de Pedro Castillo este y bueno pues el primer ministro peruano en todo esto dijo ¿sabes qué? Andrés Manuel López Obrador ya no te metas ya no te metas con nuestro país ¿quién le dijo? el primer ministro peruano entonces yo quiero saber ¿cómo es que funciona esto? de que no nos metemos con Venezuela cuando Guaidó y cuando y luego de repente si nos metemos cuando queremos perdón en primer lugar creo que hay que clarificar no es en plural Tere estas decisiones son del presidente del presidente de la república que le da indicaciones México México como país te lo creo pero ¿sabes qué? yo siento que ahí es donde hay un error porque el presidente nos representa a todos Raúl estoy de acuerdo y eso es lo que no me gusta que él a veces no se da cuenta que dice cosas terribles y que y que su voz tiene mucho peso la voz de un mandatario nos representa a muchos que es una voz lenta acuérdate pues aunque no queramos pero es muy pesada muy ácida pero es la autoridad muy agresiva muy confrontacional ciertamente tiene razón Tere nomás te voy a repetir el presidente tiene la facultad constitucional de dictar la política del sistema diplomático de nuestro país y sus relaciones con el extranjero pues no intervencionismo ¿no? claro pero pues es que para él el no intervencionismo es con sus adversarios ¿verdad? pero con sus cuates a esos ya hay que defenderlos no importa pues sí pero como está diciendo aquí Jessy Estrella manteniendo a familiares de Pedro Castillo el golpista con nuestros impuestos igual fue con Evo Morales ¿te acuerdas? con Evo también con Evo también y otros más son los errores que está cometiendo López Obrador pues pobrecita la familia esa sí me da cosita bueno que los acoja está bien pero defender y que los seguimos reconociendo como presidente oye ¿cómo? pues es absurdo vamos a ponernos en los zapatos de Perú y que un presidente hiciera eso no, 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 no que se tomó una bebida mágica y que ya no haya congreso que ya no haya esto que ya no haya loco mira por eso te digo todos estos errores la factura se los va a cobrar a López Obrador en los próximos años aún ya no siendo presidente de México no le deseo mal a nadie no le deseo mal a nadie pero son errores muy graves bueno más grave que el que te voy a decir ya antes de irnos pero antes de irnos platicamos algo distinto porque esto es muy grave y me da mucho coraje mira hay gente que quiere estudiar hay gente que quiere ir a la escuela y aprender y no se lo permiten ¿por qué? no se lo permiten las mujeres en Afganistán acaban de recibir la noticia estaban llorando del gobierno talibán de que el gobierno talibán les prohíbe ahora la educación para las mujeres únicamente va a ser hasta los 12 años y después ya no les van a permitir hacer carreras universitarias es increíble que en el siglo 21 todavía estemos divididos estén haciendo ese tipo de actos discriminatorios contra la mujer sí ahí estamos qué tristeza vamos a vamos a pues es es el momento para valorar ¿no? lo que tenemos también ¿verdad? es una oportunidad ellas quieren estudiar ellas quieren aprender y el gobierno talibán se los ha prohibido bueno para que veas Tere este es un punto que el gobierno de México encabezado por López Obrador y por su canciller Marcelo Ebrard deberían de pronunciarse en contra de este gobierno talibán y la organización de Naciones Unidas claro también también todos ellos debe de haber mucho más manifestaciones para apoyar a estas mujeres que quieren trascender que quieren estudiar y que se necesitan seguramente en diferentes puestos por supuesto además es una discriminación a la mujer que no lo no lo aceptamos y ojalá vamos a mandar cartas vamos a visitar a la gente a mandar a visitarla sí y a mandar mensajes en contra de este gobierno talibán y exigirle a la a la ONU y al gobierno mexicano un pronunciamiento un pronunciamiento severo de sanción de sanción severa aquí nos dicen el derecho a la educación debe ser universal por supuesto tienes razón totalmente de acuerdo pues esas son las situaciones pero ya no quiero que estemos pasando más corajes sino que quiero que nos concentremos en la navidad porque ya mañana es noche buena y ya mañana pues vamos a tener que estar pues ahora sí que preparando ayudando no sé si algunas lo hayan hecho con anticipación oye pero con los precios que hay el marido Raúl va a embarrar Raúl va a embarrar tamal está bien yo embarrarme está bien está bien vamos a hacer tamalitos ok qué más vamos a hacer es que vamos a omitar y vamos a omitir unas cuantas cosas porque ya vieron que esa inflación del primer este semestre del año nos dejó ahora de diciembre no perdón así es esta última de la primera semana de diciembre perdón me equivoqué 7.77 o sea ese incremento esos costos no van a ser de ninguna manera el grinch de la navidad no van a evitar que pasemos una navidad felices contentos de acuerdo lo mejor de acuerdo es que estamos juntos que estamos unidos y que podemos estar en familia y que tenemos vida mientras tengamos vida y salud como dicen a veces lo escuchamos como algo de que ay si siempre dicen pero ya que te llega a faltar salud o que te llega a faltar alguien ahora yo creo que todos lo pusimos a prueba con la pandemia estábamos verdaderamente pidiendo que hubiera salud especialmente y yo creo que esos son los mejores regalos que podemos hacer no nos destrecemos con que las compras porque si he visto las calles ahora sí que como ríos de gente sí se volvió a recuperar todo lo que es la cuestión económica o por lo menos ha habido mucho gasto ya veremos en enero pero aquí lo importante es que regalemos ese amor esa buena actitud para estar en familia para convivir y para disfrutar ¿qué piensas Raúl? totalmente de acuerdo contigo no vale la pena repetir tus palabras que han sido muy puntuales muy bien dichas lo único que yo añadiría es lo siguiente pásenla en familia pásenla en familia juntos ¿verdad? muy bien pues entonces nos vemos después de la navidad para platicar a ver qué hicieron ¿sí? para que nos platiquen espero que no hagan muchas pendejadas por favor no hagan muchas pendejadas nada de de cuetes bueno de juegos pirotécnicos sí ¿verdad? y de los otros cuetes tampoco ¿verdad? muy bien ¿cuál les explica? porque a lo mejor la audiencia no sabe bueno ya saben que la antialcohólica está muy pendiente de cómo andamos en las calles a la hora nocturna después de las fiestas cuídense mucho y como les digo yo a mis alumnos cuídense mucho cuídense mucho pero pórtense mal pórtense bien pórtense bien nos vemos entonces muchas gracias Henry muchas gracias a todo el equipo de Detona muchas gracias a todos los detonautas que nos ven y nos escuchan o todavía este año feliz navidad no ya nos vemos hasta el año que entra hasta el año que entra a menos que hubiera algún programa de emergencia estaríamos puestos a la orden como siempre primero sirviendo a la comunidad de Detona muy bien felices fiestas bye 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 3, 2, 1